Exactamente, ¿cómo te va? Primero, te saludo, buen día. Sí, sí, es una realidad, se hizo realidad. Hemos comenzado con los trabajos preliminares, que son todos los de acomodar el previo, del trabajo que nosotros teníamos pendiente de hacer, pero que bueno, en un momento habíamos tenido una situación en la cual no estaba tan claro poder hacerse el escape, en el sentido que habíamos hecho una licitación, habíamos hecho dos llamados a licitación que habían quedado desiertos, y no había habido gerente, entonces bueno, eso había de alguna manera demorado, demoró hasta el momento en que vivimos con una empresa que estaba dispuesta a hacerla la obra, y bueno, que por un sistema de cooperativas, que son empresas que digamos, la ley de obras públicas admite eso, lo permite hacer ese tipo de obras de esa manera, con cooperativas, siempre y cuando la cooperativa se ajuste al precio del presupuesto oficial, lo permite, así que fuimos por esa opción, y eso nos dio la posibilidad de que hoy sea una realidad, que estemos arrancando con una obra que era muy esperada, y que estuvo anunciada en ese momento por el intendente, que la esperábamos todo, y que bueno, ahora es una realidad, para poner en valor esa zona que fue una zona muy linda. Bueno, una zona que para que la gente entienda es todo lo que tiene que ver con el terreno frente, lo que es el tiro federal, ese triángulo, o parte de ese terreno. Claro, ahora vamos a intervenir en un primer sector, que es donde se junta la Avenida del Trabajo, con Samin y Almirán de Bron, ese vértice del triángulo. El triángulo es mucho más grande, y bueno, ya habiendo intervenido en ese vértice, después, seguramente en proyectos que haremos posteriormente, veremos cómo intervenimos en el resto de ese terreno. Pero ahora va a quedar bien, porque es un proyecto que contempla el skatepark, propiamente dicho, que son más o menos unos 800 metros cuadrados de pistas, y senderos peatonales en torno al skatepark, y iluminación. Es un proyectito lindo, está muy bien armado, y bueno, ahora ya arrancamos con la ejecución. Ariel, ¿qué tiempo de ejecución tiene esta obra? La obra tiene un tiempo corto, que va a andar entre los cuatro y seis meses. La idea es tratar, como en todas las horas, terminar en el menor tiempo posible, por una cuestión de que el proceso inflacionario, si no, no juega en contra. Pero bueno, una vez que... Lo importante acá es que la obra hoy le pudimos dar inicio. Que él, como te digo, hasta hace cinco meses atrás, estaba... No en duda en la voluntad de hacerla la obra, porque siempre tuve la voluntad de hacerla, sí a ver por qué método, o cómo lo implementábamos, de qué manera lo implementábamos para poder hacer la efectiva. Y hoy ya es una realidad, ya empezó. ¿Por qué se eligió ese lugar? ¿Era en principio el inicial, digo, del proyecto? ¿Se termina dando en ese lugar? ¿Por qué cuestiones tienen que ver con la cuestión del terreno y demás? El terreno es un terreno municipal, primero. Que digamos, era una de las condiciones. Y segundo, bueno, es un terreno que lo eligió el intendente, porque le interesaba en ese lugar hacer el desarrollo, para darle uso a ese terreno, y para poner de alguna manera en valor toda esa zona, y es una zona que quedó entre dos clubes, entre el club de pesca y el tiro, y que no se le estaba dando uso, ¿no es cierto? Es más, en su momento en esa zona se tiró escombros, venían a tirar podas de basura, entonces ahora la vamos a poner. La zona se va a limpiar, la estamos limpiando en este momento, ya está la gente de la empresa pronta, se está instalando, se está instalando el grado, ya estuvieron acá, están marcando niveles, y en función de eso, una vez que nosotros le limpiemos el terreno, esa es una función, no es que nosotros le tenemos que haber hecho antes, pero como te digo, arrancó ahora y ahora ya estamos en obra, ya próximamente se van a empezar a ver los avances.